Había una cosa rara llamada Lulia, y una vez iba a caminar por la calle y cañó en un pozo. Luego volvió a su casa y vio a su flor tener sexo con su vela. Luego a Lulia le cayó un coyote y el coyote la mató. El coyote estaba tan apenado que le compró una cerveza a Lulia. Y Lulia se asustó porque vio a un gato que sabía hindú. Luego Lulia comió tanto chile que se hizo el rey del mundo. Luego Lulia se fue a India a comer hamburguesas con queso. Lulia se murió por tanto exceso de queso. Luego Lulia se fue a dormir en su cama gigante y llegaron penes voladores y la violaron.